Asunción de la Virgen María. Este día se celebra el momento en que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Virgen María, en este día recordamos tu partida terrenal y tu gloriosa asunción al cielo. Madre Celestial, te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo, como lo hiciste desde el principio. María, ejemplo de humildad y obediencia, ayúdanos a seguir tu ejemplo en nuestra vida cotidiana. María, llena de gracia, ruega por nosotros para que podamos ser dignos de las promesas de Jesús. Santa María, confiamos en tu intercesión para guiarnos hacia la vida eterna junto a Dios. Madre amorosa, encomendamos a tus manos nuestras preocupaciones y deseos, sabiendo que cuidas de nosotros. Virgen María, te pedimos que nos ayudes a crecer en fe y a vivir con esperanza en el poder de la resurrección. Madre de Dios, te agradecemos por tu amor constante y por ser nuestro amparo en todas las circunstancias. Santa María, enséñanos a entregar nuestras vidas a Dios con la misma confianza y entrega que lo hiciste tú. Virgen Fiel, danos la gracia de perseverar en la fe, incluso en medio de las dificultades de la vida. María, estrella de la mañana, ilumina nuestro camino y guíanos hacia la paz y la alegría de Dios. Madre de Misericordia, acoge nuestras súplicas y ayúdanos a vivir como auténticos discípulos de Cristo. Virgen Pura, purificanos de nuestros pecados y condúcenos hacia una vida de santidad. María, reina del cielo, te pedimos que nos conduzcas hacia la presencia de Dios en el último día. Madre de la Iglesia, te encomendamos a todos los fieles y a nuestras familias para que podamos seguir creciendo en amor y unidad. Virgen María, al ser asumida en cuerpo y alma al cielo, eres un signo de esperanza y promesa de la vida eterna que anhelamos. Madre Santísima, te pedimos que nos concedas la gracia de vivir en constante unión con Dios, como lo viviste tú. María, modelo de virtud y amor, ayúdanos a crecer en caridad y a compartir el amor de Cristo con los demás. Santa María, íntesis por todos aquellos que enfrentan el dolor de la pérdida y la tristeza, para que encuentren consuelo en Dios. Madre de la humanidad, confiamos en tu intercesión para que la paz y la armonía reinen en el mundo como en el cielo.